Bueno, llegamos a Colón. Se fue un ratito de viaje. ¡Suscríbete al canal! Ya conocemos un poco de Colón Ciudad. Miren por ejemplo, acá ya tenemos el primer semáforo que nos comemos en Colón. Sistema de reconocimiento de patentes. La mujer es media suicida. Tenemos la plaza. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, miren acá todo serpentila en los muros, se ve que hay algún, sin charca que otro. Ya, yo aprendí a observar cuando las casas tienen cámara, alarma, en el, en los muros, o las rejas le ponen una serpentina, esa tipo, las cuchillas esas que quedan horridas, no quiero, sabrá un luchaje. O sea, se puede andar tranquilo, pero ya la con cuida. Los rastrillajes andan latentes. Vean acá como está todo inundado. Lo mismo que en Concepción del Uruguay. Esto es todo inundado, el parque. Un churrito. La churra, la churra. Un churrito. o no luego la mamadou Qué raro, viste que ahí en Concepción también estaba como el parque todo inundado, ¿no? Acá sigue, ahí es la zona del canto y para allá sí hay un puente que pasa. Gracias por ver el video. Y nada, el arrastrojero. Gracias. 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 Gracias.